Festejemos la fuerza, el talento y la vivacidad de las chicas jóvenes que disfrutan de hacer música. Descubran qué es lo que se fermenta en la costa oeste. Podemos aprender cómo es que todos juntos, en comunidad, podemos apoyar a que City College siga siendo la fantástica universidad que es. Bienvenidos todos ustedes. Esto es South Coast Spotlight. En este programa les vamos a mostrar en un recorrido por la costa sur las actividades que llenan de vida a nuestra maravillosa comunidad. Soy Alinka Alcocer. En nuestra primera historia fuimos testigos de cómo el público entusiasta disfrutó del evento más reciente que ofreció el teatro Marjorie Look. Existe una nueva organización que ayuda a desarrollar las capacidades musicales y artísticas de la juventud femenina. TBSB estuvo allí. Rock Girls SB es una organización sin fines de lucro que tiene como propósito ayudar a conocer las capacidades musicales y desarrollar el talento en cada joven interesada. Esta organización diseñó un programa de actividades y cursos en el verano. La presentación final del curso más reciente tuvo lugar en el teatro Marjorie Look. Para esta presentación las organizadoras tuvieron una idea. Invitar a colaborar a músicos de toda la nación para brindar su apoyo a las participantes, que tiene como requisito el ser mujer. Nacida en la ciudad de Santa Bárbara, a sus 14 años, Jamie Jestin es una de las talentosas beneficiadas. La música les ha dado a las chicas como Jamie una voz muy educada, llena de fuerza y expresión. Es por esto que ella cree que el proyecto de Rock Girls SB es un lugar muy importante para sentirse en confianza y desarrollar sus ideas con la ayuda de los profesionales. Jamie nos cuenta que ha estado en programas como el de Rock Girls SB y reconoce que se ha sentido intimidada a la hora de expresarse por la presencia de los muchachos. Es por esto que ella cree que este taller es increíble. Al ser solo para mujeres, no hay presión por estar entre ellos y así se pueden enfocar más en su trabajo. El staff de Rock Girls SB ha sido testigo de cómo el poder que tiene la música contribuye al cambio en la vida de las chicas que han terminado este curso. Las ayuda a progresar. La inteligencia y la sensibilidad de Jamie la llevan a reflexionar que el taller realmente proporciona confianza, que es un lugar en donde se pueden expresar, es algo muy divertido y es un lindo quehacer. La confianza en uno mismo es lo que Rock Girls SB ofrece desarrollar y ayudar a conocer. La productora ejecutiva Jen Barron tiene la certeza de que este programa contiene la habilidad de guiar a las jóvenes a que se conozcan a sí mismas para que se puedan expresar. Algunas de las chicas se van a inscribir al programa y es posible que no tengan experiencia previa con la música. Sin embargo, van a aprender a tocar un instrumento, luego a saber cómo escribir una canción y luego se van a subir a un escenario para presentarse en público. Van a poder tener la experiencia de haberlo logrado y de sentir que expresarse a través de una disciplina tiene importancia. Reunidas tantas personas para ver el show, ¿ustedes podrían pensar que quien se presenta en el histórico teatro es Juan Gabriel? Para recaudar fondos, los familiares, amigos y conocidos de las participantes compraron el boleto de entrada para escuchar de la música, ver el espectáculo y participar en una subasta. Todas las ganancias recaudadas de la subasta y del show sirven para apoyar a una magnífica causa. La artista Kate Graves nos cuenta cómo distribuyen el 100% del dinero recaudado. Una parte es para poder asegurar un lugar a toda chica que esté interesada. A Rock Girls SB le interesa apoyar a las familias que tienen limitantes para proveer a sus hijas de actividades extracurriculares. Otra parte es para comprar instrumentos musicales y el resto para poder mantener un espacio adecuado para las prácticas. Viendo ya el espectáculo sobre el escenario, el público podría pensar que para ellas todo es diversión. Sin embargo, siempre hay circunstancias en las que se requiere estar preparado para poder salir adelante. La opinión de Kate sobre el negocio profesional de la música. Ella cree que en su mayoría está dominado por el sector masculino. En este taller no solo se les enseña a practicar para convertir la disciplina en un hábito, sino a tener una formación completa y saber cómo hacer una prueba de sonido, cómo afinar su instrumento, saber los términos técnicos para comunicarse con los ingenieros, tanto hasta cómo hablar y hacer negocios. Esta información las hace más conscientes y les otorga una ventaja a medida que van creciendo para lograr acercar en conocimiento sobre la industria musical a las mujeres con los hombres. El legado de esta maravillosa organización es otorgar a la juventud habilidades profesionales. Con la fuerza del apoyo de nuestra comunidad, este concierto benéfico ha sido el comienzo para dar la oportunidad a desarrollar el talento y la confianza de las habitantes jóvenes en esta zona. La costa central de California es bien conocida por la producción de vinos. Sin embargo, la cerveza de producción local se está desarrollando y a continuación les mostraremos qué sucedió en el Festival Local de Cerveza. Este es el quinto año consecutivo en el que en la ciudad de Santa Bárbara se organiza el Festival de la Cerveza. Este bien logrado evento que organizan personas sin fines de lucro tiene un simple y generoso propósito, presentar a la comunidad 40 tipos de cerveza que 32 productores locales ofrecen. Y no solo cerveza se puede disfrutar. Este festival reúne a productores de vinos de la región. Si te gusta disfrutar del tabaco, Santa Bárbara Cigars participa. Puedes encontrar productores de mermeladas que ofrecen muestras gratis, disfrutar de comida y una compañía que ofrece margaritas. Vale la pena ir a disfrutar e ir a apoyar lo que los productores locales venden para mantener activa la economía y ser parte de la cultura de nuestra comunidad. El festival cuenta con la capacidad de proveer a 2,000 personas. Los boletos búscalos con anticipación. Los encuentras online o en las cervecerías locales. TV Santa Bárbara tuvo la oportunidad de estar en los preparativos de la fiesta de los Old Spanish Days. Y pudimos ver lo que este evento anual, que celebra nuestras tradiciones, va a incluir. ¡Viva la fiesta! En los días finales de marzo es cuando se dan a conocer los detalles de lo que va a ocurrir y ser presentado en la grandiosa fiesta llamada Old Spanish Days, que sucede cada año en la ciudad de Santa Bárbara en el mes de agosto. Los organizadores nos cuentan que trabajan durante todo el año para presentar la tradicional fiesta, que no solo incluye el colorido desfile de cientos de personas en la calle principal. También se puede disfrutar del rodeo, que son costumbres que tenían las personas antiguamente para entretenerse y pasar un buen rato. El rodeo es un evento en el que se compite para mostrar quién tiene las mejores habilidades para alazar y montar más rápido. Esta gran fiesta hace que en la ciudad de Santa Bárbara se festeje, como celebra la alcaldesa de la ciudad. El presidente de la fiesta está muy orgulloso porque se involucra a toda la comunidad. Los visitantes pueden disfrutar de los dos mercados, el del Norte y el del Parque McKenzie, que le dan más vida a las calles en estos días de fiesta durante la primera semana de agosto. Y de lo que las organizaciones locales, sin fines de lucro, ofrecen como entretenimiento a los visitantes de los estados de Arizona, Colorado y Montana, que visitan cada año, como cuenta el señor Mark Martínez. Se reportan ventas de boletos para asistir al rodeo de personas de Inglaterra y Canadá, que hacen de este evento un destino familiar como vacaciones anuales. El señor Martínez celebra la presencia de los visitantes que influye cada año en la economía de la ciudad, ya sea para los pequeños productores o para las empresas más grandes como los hoteles y los restaurantes. Las autoridades están orgullosas de celebrar cada año esta gran tradición que celebra el 89 aniversario. La manera en la que la comunidad se organiza para este evento sigue con la tradición de la primer fiesta. Uno de los objetivos fue crear un festival para promover la economía y crear un sentido de fraternidad durante cada verano en la ciudad. La misión se cumple cada año. Los visitantes permanecen una semana, asisten al rodeo, salen a comer, visitan los viñedos, van a los mercados, disfrutan de los espectáculos que ofrece la fiesta y del desfile. Esta generosa fiesta otorga tantos beneficios a la comunidad. Muchos de los comerciantes generan presupuestos para mantenerse durante todo el año. Los testimonios de los visitantes narran las delicias que se pueden encontrar y el placer que les causa poder apoyar a las organizaciones locales. El alcalde de la ciudad de Goleta, en conferencia de prensa, expresa el honor que le causa representar la participación de esta ciudad y también el orgullo que lleva por haber sido el presidente de la fiesta en el 2001. La fiesta tiene eventos constantes, los tradicionales bailes españoles en la inauguración, el desfile de los niños que llenan las calles de carisma, noches de ronda y lo que muchos consideran el alma de la fiesta, el desfile en la calle principal, que involucra a todo club, organización, escuela y autoridades de esta maravillosa ciudad, Santa Barba. Toda la gente tiene un genuino espíritu de fraternidad, celebración y participación en las tradiciones que nos legaron los fundadores de la ciudad, al que le llaman el estilo ranchero. El presidente de los Old Spanish Days, en conferencia de prensa, cuenta. En 1848, con la fiebre de oro, alrededor de 300.000 personas emigraron a California, otorgando tradiciones y costumbres a la región. Fue en 1924 que sucedió la primer fiesta. Se dijo, Un periodo durante el cual la fiesta y la alegría sean conocidos como los Old Spanish Days. El espíritu de la antigua Santa Bárbara vivirá una y otra vez en la nueva Santa Bárbara, dando paso a las tradiciones de los fundadores de la ciudad. Que sea un tiempo de regreso a casa para los antiguos residentes y un tiempo de hospitalidad para los visitantes. Les deseamos que disfruten este año. La ciudad universitaria, City College, es una pieza invaluable de la ciudad de Santa Bárbara. Con un evento reciente, comienza una campaña con la intención de que permanezca de esta manera. TBSB estuvo allí. El campo universitario de la ciudad de Santa Bárbara se encuentra en un lugar privilegiado, a la orilla de la playa, y es allí en donde al comienzo del semestre, en cada primavera, la Fundación Santa Bárbara City College promueve su ambiciosa y generosa campaña, Show Us Your Love, danos una muestra de tu amor. La presidenta de la Junta, Marty Bloom, tiene muy presente las necesidades de los estudiantes. Este año, la mesa directiva sigue con su labor de recaudar dinero. Ellos están comprometidos con el desarrollo del apoyo filantrópico para proporcionar programas educativos accesibles que aseguren la grandeza académica y profesional de los alumnos, porque son ellos los que enriquecen la vida cultural, económica y cívica de la costa sur. Es bien sabido que la comunidad de Santa Bárbara adora regresar el apoyo que ha recibido. No solo exalumnos asistieron a la inauguración, llenando de alegría el inicio de la campaña, para disfrutar de la música y de los alimentos en beneficio de la universidad. Esta campaña es una muestra de los tantos valores positivos que tiene la universidad. Es una gran oportunidad para convivir con la comunidad universitaria. Los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar las instalaciones y hacer recorridos por el campo. El presidente de una de las fraternidades, con tanta emoción, explica que en este evento la convivencia con las autoridades universitarias, con los jugadores, deportistas y las forristas, hacen una tarde especial para todos los asistentes. Esta campaña es un esfuerzo que dura seis semanas. Su meta es recaudar un millón de dólares. Para lograrlo, la campaña para el éxito estudiantil acepta donaciones en línea, se realiza en teletones y por cada dólar recaudado serán donados 50 centavos. Entre todos podemos ayudar a alcanzar esta meta. El mayor interés es la preparación adecuada de los alumnos. Las necesidades extras que los alumnos requieren y que el dinero que proporciona el gobierno no alcanza, se cubren con esta gran idea. Con el apoyo y el amor que otorga la comunidad de Santa Bárbara a esta fundación, la campaña se encuentra en la dirección correcta. Los integrantes de la fundación muestran su amor porque todos merecen tener una buena educación. Se acerca la fecha para ir a disfrutar del Festival de Limón en Golita. Este evento no solo ofrece limonadas y pie. Vayamos a disfrutar todas las innovaciones que nos ofrecen. Desde hace más de 20 años, el Festival de Limón ha sido la feria más grande que se celebra en el área de Goleta. Este innovador evento es especial porque participan instituciones estatales dando muestras de sus entrenamientos o instruyendo a los habitantes para mantenernos a salvo en caso de emergencias. El Departamento de Bomberos tiene la oportunidad de mostrar a la comunidad el equipo mecánico con el que cuentan para apoyarnos en caso de emergencia y también nos informan qué tipo de servicios son los que pueden ofrecer para ayudar. La Protección Forestal, los padres, amistosamente contestan preguntas y dan consejos sobre cómo prevenir incendios a los niños y a los jóvenes. Cada participante hace una demostración del equipo con el que cuenta y de las actualizaciones e innovaciones mecánicas que han hecho. Siempre recordándonos cómo mantenernos a salvo, cómo evitar accidentes, evitar incendios, prevenir catástrofes y cómo apoyar a las organizaciones locales que promueven el bienestar y la conciencia para mantenernos a salvo. El departamento que se encarga de mantener limpias las calles en la parte oeste de la ciudad de Goleta explica cómo distribuyen el presupuesto e invitan a la comunidad, a los niños, a conocer los camiones y a descubrir cómo funcionan. El equipo de rescate ecuestre de la ciudad de Santa Bárbara nos explica que trabajan bajo la instrucción del Departamento de Control Animal. Ellos atienden y asisten en el rescate de cualquier animal grande en peligro. Cuando hay alguna especie que ha sufrido un accidente, ellos se aseguran de poner, por ejemplo, al caballo en un arnés para ser elevado por un helicóptero y darle los mejores cuidados, siempre bajo la asistencia de un médico veterinario. En este interesante y diverso festival, uno encuentra simpáticos personajes que muestran parte del motivo de la celebración. El espíritu del Festival de Limón cuenta con una exhibición de coches antiguos de colección que siempre resulta emocionante de ver. Y con esta imagen de las autoridades del Departamento de Policía invitándonos a visitar en el próximo año el Festival de Limón, nos despedimos, esperando tengan ánimo y curiosidad por descubrir la comida que ofrece este fantástico festival. Estamos en primavera, pero no está mal comenzar a planear cuáles son las opciones para el entretenimiento en verano. El Parque Chase Palm ofrece una serie de conciertos en el mes de junio. Si quisieras pasar una noche de verano sintiendo el aire fresco de la playa, la serie de conciertos en el Parque Chase es una gran opción. Esta es una de las muchas opciones que suceden durante el verano en la ciudad de Santa Bárbara. Estos conciertos ofrecen un gran sentido de convivencia lleno de fraternidad. Fantástica música, jazz, folk o rock and roll tocada por músicos que de verdad tienen experiencia. Han tocado en muchas grandes ciudades europeas llenas de cultura. Todo lo que sucede en estos conciertos brindan una gran atmósfera que te envolverá y llenará tu memoria de buenos recuerdos. A esta serie de conciertos han asistido más de 5,000 personas. Muchas de ellas vuelven cada año para festejar que la vida es placentera. A estas noches de jueves de verano puedes traer comida y vino para cenar en el parque con tu familia o amigos, esperar el atardecer, convivir en comunidad y reencontrarte con amigos. Sin duda, es una gran opción para disfrutar del cálido clima de las noches de verano en la increíble ciudad de Santa Bárbara. Gracias por atender a las noticias de arte y cultura que nuestra comunidad proporciona. Nos encantaría contar con su atención para el próximo episodio de South Coast Spotlight. Si alguno de ustedes está interesado en compartir ideas y verlas desarrolladas en un programa de televisión, por favor, contáctenos. Info arroba tvsb.tv Hasta pronto.